Queridos amigos míos, ¿qué tal? Gracias. Gracias por estar ahí. Les saludo en nombre del colectivo de New York es otra cosa y de Echo News Agency desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Hoy es lunes 18 de abril del 2018. Este día la noticia que copa parte de los periódicos de la ciudad de Nueva York es la postura asumida el pasado fin de semana por el presidente Donald Trump tras un incendio que arrasó con un apartamento en el piso 50 de las Torres Strong en esta ciudad de Nueva York. En este tuit el presidente Donald Trump le sale la egolatría que ya nos tiene acostumbrados a los neoyorquinos y que viene saturando al mundo diciendo que su edificio estaba bien construido, pero no lamentando la muerte de un ciudadano norteamericano que fruto del fuego más cuatro bomberos heridos, un ciudadano murió. Unos 160.000 tweets han criticado la postura que precisamente a través de Twitter asumió el presidente Donald Trump donde deja entrever que es más importante para él el edificio que la vida humana que se perdió y la situación de cuatro dignos bomberos de la ciudad de Nueva York. De esta noticia se desprenden una serie de críticas de figuras de primer orden de la ciudad que miran al presidente Trump como un hombre insensible, un hombre falto de concepto y falto de criterio. El presidente Trump no ha entendido que él es el presidente de la nación más poderosa del planeta, que ya no es la figura populachera que salía en la televisión como todo un showman que ahora es el presidente de una potencia y como tal debe comportarse. Debe dejar el presidente Trump de lado, esa postura artística que en nada favorece. Al contrario, el venir a Twitter a serie, a deshacer y a emitir epítetos degradantes más que aumentar la fe en el presidente lo que hace es que lo acorrala y lo hace ver como un auténtico payaso. Ojalá que alguien en el entorno del presidente Trump y del propio gabinete le haga entender a este que debe de cambiar ya su postura. Tiene un año en la presidencia y en este año lo que se ha logrado es mucha división, muchos resentimientos, muchas raíces de amargura. Se ha levantado el racismo fruto de una política disociadora que desde la Casa Blanca está llevando el primer mandatario de los Estados Unidos. Es hora, presidente Trump, de cambiar. Es hora, presidente Trump, de tomar otra decisión. Es hora de mandar un mensaje más cónsono con los problemas que vive la humanidad. No es tiempo de seguir abriendo heridas y de seguir creando cizañas y produciendo requemores a nivel del mundo. Porque nos vamos a quedar solos. Nos vamos a quedar en una situación de desasosiego y usted no puede abrir frente adentro y frente afuera. Usted tiene que cambiar, tiene que aterrizar, presidente Trump. Tiene que mandar un mensaje de un hombre maduro. Usted tiene 71 años de edad. A usted no le luce estar haciendo lo que está haciendo. Por el contrario, debe ser un ejemplo. Usted dice que fue exitoso como empresario en la ciudad de Nueva York. Entonces demuéstre al mundo que también usted es un hombre exitoso en la vida política. Si usted no sabe política, asuma la postura que asumieron dictadores de otros tiempos que se dejaron llevar de un gabinete de intelectuales y de figuras de primer orden que eran verdaderos asesores. Pero no se puede seguir así. Si ha muerto una persona en su edificio, lo más prudente era que usted tomara carta en el asunto y lamentara la muerte. Pero parece que es más importante lo material que lo humano en el caso suyo, presidente Trump. Si podemos hacer un trabajo humano, si podemos cambiar la temática, un ápice, un ápice. Usted no va a poder hacer más allá de ocho años lo que usted pretende. Es lo que establece la regla de esta nación. Es lo que le pedimos los ciudadanos de los Estados Unidos a usted como presidente de todos. Que cambie, que modere el lenguaje, que modere la fórmula, que aterrice, presidente Trump. Es hora de eso, de que usted aterrice. Ojalá que los bomberos heridos se restablezcan y que finalmente el Departamento de Bomberos y el New York Police Department den un informe real de qué pasó en este apartamento de la Planta 25, en el edificio Trump de Nueva York, para la tranquilidad de todos y finalmente saber cuál es la realidad del incendio que sacudió este magno edificio de la Quinta Avenida. Otra noticia que quiero abordar con ustedes, ya no del plano en Nueva York, sino en el plano internacional, es el que a la primera noche, la segunda noche que el presidente Lula da Silva ha pasado en cárcel, dice que se ha sentido cómodo, pero que está muy molesto por el trato que se le ha dado a su figura, a su imagen internacional, por parte de las autoridades judiciales de Brasil. La población ha ido tomando cuerpo a favor de Lula, para nadie es un secreto que el presidente Lula cuenta con el aval de una gran cantidad de ciudadanos brasileños y sobre todo de los sindicatos y del partido PT, que es una fuerza política poderosa en Brasil. Hay quienes alegan, juristas brasileños que alegan, que con el presidente Lula se tomaron decisiones drásticas, rápidas, más que dentro de una investigación real, fue una postura política con el propósito de inhabilitarlo antes de agosto y que la Junta de Elecciones de Brasil determine el que este hombre no vaya a la presidencia y que ganara, lo que podría traer una persecución, una cacería de brujas desde el poder en caso de que Lula hubiese ganado. Entonces, ahora queda en el tapete cuál es la realidad, si va a seguir la campaña con Lula o si finalmente el Departamento de Elecciones lo elimina para el proceso eleccionario próximo a efectuarse este año en Brasil. Lula está detenido, el mundo está muy atento a lo que está pasando en Brasil, hay nerviosismo en América Latina, países que tuvieron que ver con Odebrecht, están en la mira de la justicia internacional después del encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, se conoce lo que ha pasado con el entorno político de él, con figuras que estuvieron cerca de él y queda ahora sobre la mesa un par de juicios más contra Lula da Silva que podría dar al traste con más tiempo en la cárcel, que es lo que parece ser, está tratando de detener los abogados de Lula de cara a la imagen y al proceso que está viviendo Brasil. Nosotros, en lo particular, estamos muy atentos a qué va a pasar en la República Dominicana, porque uno de los acontecimientos es el lavallato, y el lavallato tenía que ver con Odebrecht. Odebrecht tenía sus oficinas matrices de operaciones económicas en la República Dominicana, la República Dominicana está envuelta en un desfalco de 92 millones de dólares, no hay un solo detenido en República Dominicana, y se acusa al gobierno del presidente Danilo Merina de haberse confabulado con la corruptela de Odebrecht, dándole no solamente el país, sino permitiéndole que hicieran una serie de tropelías desde la República Dominicana que afectaron a países de América Latina, a los Estados Unidos, países de Europa y una parte de África. Todo el andamiaje se cuadró desde la República Dominicana. Un tema que nosotros abordamos con ustedes hace unas cuantas horas, y que hablamos ampliamente sobre el particular, precisamente porque la República Dominicana parece ser que es ahora el caldo de cultivo hacia donde se dirigen los tentáculos jurídicos para aclarar situaciones que podrían dar al traste, sino con el presidente Danilo Medina, con una gran parte de personajes del gobierno de este, que están vinculados directamente con la corrupción y más, con Odebrecht y los 92 millones que la República Dominicana no ha podido demostrar como llegaron a estamentos de Estado de un país que ha perdido todo. Y a propósito de la República Dominicana, debo hablar con ustedes también. El hecho de que en los últimos días se han acrecentado los actos de violencia por parte de haitianos contra dominicanos, y el gobierno de Danilo Medina ha mantenido un silencio extraño con relación a la violencia por parte de haitianos que están incentivando caos con el propósito de que se levante la población y venga lo que se llama una batalla campal entre dominicanos y haitianos. Es también extraña la postura de silencio del gobierno de Juvenal en Haití, que mientras los haitianos están invadiendo de manera desproporcionada la República Dominicana, el gobierno de Haití lo que hace es que golpea a dominicanos residentes en Haití, algunos los pone presos. Hay un caso que se ventiló precisamente este fin de semana de un ciudadano dominicano detenido en Haití que alega que lo han forzado a dormir de pies y que le han violentado todos sus derechos. En esta parte, los derechos humanos y las ONG que tanto han criticado a la República Dominicana, nada han dicho. Tampoco lo ha dicho la Cancillería, me parece que el canciller dominicano Vargas Maldonado o le queda grande el puesto o no le interesa resolver los problemas que afectan a los dominicanos en todos los sentidos y él prefiere tomar una postura de ignorar la real situación que se está viviendo entre haitianos y dominicanos en el plano diplomático y no enfrentar. No sabemos tampoco por qué el gobierno dominicano no ha dado una postura, no ha planteado una posición seria con relación a la real situación que se está viviendo entre la invasión haitiana, el comportamiento de estos, no se sabe tampoco cuál es el índice estadístico, qué cantidad real de inmigrantes haitianos hay en la República Dominicana, cuál es la situación que ha presentado migración dominicana con relación a los detenidos haitianos y cuál ha sido el procedimiento de repatriarlo a su país o los haitianos que están detenidos en el lado de la República Dominicana. Muchas cosas por resolver más un proceso de corrupción y de narco en crecimiento en la República Dominicana que es ya preocupante, altamente preocupante. Ojalá que todos estos problemas se resuelvan, estamos también atentos a la situación de Venezuela, allí el hambre sigue su agitado curso, los venezolanos están acorralados, el gobierno de Venezuela está acorralado de por sí y todo es mentira sobre mentiras, es una línea que están siguiendo estos pseudo-demócratas que no son más que comunistas, deslizados y aventajados que se han aprovechado del gobierno que ostentan con el único propósito de hacerse ricos a como dé lugar grupos, grupos reducidos que han llevado a sus países al peor de los peores puestos de miseria en toda América. vemos el hambre que circunda vemos el hambre que circunda que lo circunda todo entonces nosotros no entendemos cual es la situación a ustedes gracias por estar ahí nos veremos en el transcurso de la semana hasta entonces Chau!